Muy buenos días a todos. Querido vicepresidente Europa Sur para Bristol EMA, José Enrique. También para toda la familia de Bristol, Jerome Boulet, director de Bristol en Burgos, Javier Juárez. También quiero saludar, por supuesto, a Ignacio, a todos los que formáis parte, tanto el equipo directivo como los trabajadores de Bristol en Burgos. Quiero saludar muy afectuosamente a la alcaldesa, querida Cristina. Es un placer coincidir contigo, al delegado de Gobierno del Reino de España, por supuesto, a los consejeros de la Junta de Castilla y León, a Carlos y a María, al presidente de la Diputación y al delegado territorial, y, por supuesto, también a los representantes de las organizaciones empresariales, al presidente y al presidente de la Cámara de Comercio, al subdelegado, en fin, a todas las autoridades que aquí hoy nos acompañan, a, como he dicho, a los directivos y a los trabajadores de Bristol. Señoras y señores, sé que algunas de las palabras que voy a decir ya se han dicho antes, pero voy a tener que reiterarlas y repetirlas. Pero empiezo diciendo que para mí es un placer participar en la inauguración de este centro logístico de Bristol en un enclave estratégico como es Villalonquejar. Lo primero que hay que daros es la enhorabuena por este edificio inteligente de más de 44.500 metros cuadrados. Se crean 50 empleos directos y, como se ha dicho, es uno de los grandes centros de distribución más importantes del grupo en toda Europa. Celebramos también la inversión ya anunciada de 207 millones de euros hasta el año 2030 aquí, en la ciudad de Burgos, en vuestra planta. Es, sin duda, la inversión más grande en España de Bristol hasta la fecha y una de las mayores de Europa. Por tanto, nos sentimos orgullosos desde Burgos, desde Castilla y León, por este esfuerzo. Con ello vais a llevar la fabricación de neumáticos a un nivel de excelencia especialmente alto, pero también desde la sostenibilidad, en línea con el modelo empresarial que propugnamos para Castilla y León. Desde el Gobierno creemos en un modelo de desarrollo cimentado sobre las bases de la innovación, de la modernidad, también de la eficiencia energética, como hemos podido comprobar, de la sostenibilidad ambiental y en una apuesta clara por la alta calidad de vida. Desde el Gobierno de Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León, estamos siempre al lado de las empresas, de aquellas empresas que quieren invertir y crear empleo en nuestra comunidad. Y con vosotros hemos aprobado sucesivos planes estratégicos de I+, de Masí, algunos todavía en ejecución y también declarados de especial interés. Quiero reiteraros, delante de toda la sociedad de Burgos, porque a través de los medios de comunicación vamos a llegar a todos los burgaleses, que siempre seguiréis contando con nuestro apoyo, con el apoyo del Gobierno de Castilla y León. Pero no solo brindamos apoyo a quienes emprenden en Castilla y León, sino también ponemos a disposición de todas las empresas suelo industrial en condiciones muy competitivas. En el proyecto de presupuestos que se está discutiendo en las Cortes de Castilla y León, hay dos datos que quiero resaltar. Por un lado, 135 millones de euros destinados al apoyo para empresas. Y, por otro lado, cerca de 90 millones de euros para inversiones en polígonos e instalaciones industriales. Creo que desde Castilla y León ofrecemos estabilidad, también apoyo a la competitividad empresarial e industrial y algo también de alto valor añadido, profesionales con alta formación, con mucho talento y también con ganas de estabilidad familiar que consideramos que es muy importante en cualquier empresa y especialmente en el sector de la automoción. La decisión de esta multinacional líder en el mundo como Bristol de invertir en Castilla y León también refuerza vuestra confianza en nuestra comunidad, en Castilla y León, en Burgos. Y eso os lo agradecemos de corazón. Y juntos, las administraciones, las empresas, hemos llegado a lograr que Castilla y León sea una de las grandes regiones, comunidades autónomas, no solo en España, sino también en Europa y en el mundo. Y eso es gracias al sector de la automoción. Y como hemos podido comprobar, hemos acabado en el año 2023 como líderes de todas las comunidades autónomas de nuestro país, como líderes en las exportaciones. Un 15% de incremento frente al 10% de descenso de la media anual. Y hemos comenzado el año con fuerza, con un incremento de un 14% en el mes de enero. Y ahí sobresale, sin duda, la gran aportación de Burgos, con un 20% del volumen de ventas en el exterior. Por eso, creo que es importante destacar estos datos. Si hablamos también del índice de producción industrial, vemos que aumentó una media del 3,2% en el año 2023. El segundo mejor dato de nuestro país frente a la caída nacional. Nuestra economía experimentó un crecimiento por encima de lo esperado y también por encima de la media nacional. Y hemos quintuplicado el crecimiento de la Unión Europea. Son algunos datos que conviene recordar porque, sin duda, Bristol y Burgos no son ajenos a este crecimiento económico y de liderazgo en la exportación y en el comercio. Y lo que es más importante, esto tiene crecimiento en el empleo. Son 34 meses seguidos de bajada del paro interanual y 35 meses de aumento en las afiliaciones a la seguridad social, tanto en Burgos como en Castilla y León. Y vosotros, como decía, estáis contribuyendo decisivamente a ello. Sois uno de los grandes pulmones industriales de Burgos y, por tanto, de Castilla y León. Se ha dicho ya casi 1.400 puestos de trabajo. Es muy importante. Y yo quiero felicitaros sinceramente por ello y agradeceros una vez más vuestro compromiso con nuestra tierra y con nuestro desarrollo industrial. Y yo concluyo. Tenéis en Burgos una de vuestras fábricas más importantes de Europa y una de las plantas industriales más importantes de Castilla y León. Habéis sabido adaptaros a los retos de un sector muy competitivo, porque tenéis un equipo de trabajadores altamente cualificados. Y yo quiero reiteraros una vez más que sepáis que estamos a vuestra disposición para consolidar la actividad industrial en Burgos y, por tanto, el empleo en esta ciudad y en esta provincia. Enhorabuena a Bristol, a la empresa, a sus directivos, a todos los trabajadores, a toda la familia de Bristol y enhorabuena también a Burgos. Enhorabuena a todo el sector industrial de la automoción en Castilla y León, porque esta es una gran noticia y nos sentimos partícipes de vuestro éxito. Muchas gracias. 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 Gracias.